bueno amigos suscriptores pues aquí comenzamos con otro vídeo más y decirles que pues me encantó este paisaje miren nada más y nada menos que chulada pues tenemos un fondo pues allá se ve lo que es el mar de árboles pues y abajo pues tenemos maicillera pues la verdad ya está de corte no esta pues tiene mil para mediación y pues aquí señores me acompaña nada más y nada menos pues que holga pues ahorita la tengo atrás de cámaras porque se está haciendo los últimos arreglos porque dice que ya nunca le gusta leer despeinada porque esta bicha se se baña nada más y nada menos que a los ocho días solo porque ha hecho un planchado permanente son mentiras holga o sea que para que el tratamiento te funcione ajá aunque aquel día me echaron al agua te echaron al agua no maury me echó al agua y a mí me contaron que pues vos ahí pues una persona te dejó achicada revés y derecho y pues dicen que vos hasta lloraste a mí me contó eric me contó a mí pero en qué achicada pues dicen que vos estabas debajo del agua dicen que después te le metiste a quien entre las piernas y que dices por ahí dijeron que te habían pues como aquí bajado los humos porque una persona te ganó a tu rival a tu ex amiga ahora es tu amiga y todavía la querés es bueno querer a los amigos porque yo tengo un amigo yo lo quiero pero ella es muy muy loca es porque mucho le anda encima a estuardo y esa no es bueno se te le anda encima a estuardo y vos que sentís cuando se te le anda encima realmente siento celo porque igual yo no ando con él pero yo lo amo siento celo y lo que más me da coraje de que ella dijo de que ya pues no le iba a rogar y después rogándole y que le rogándole y que y que quiere que no tirársela está encima y si pues yo le dije porque estaban haciendo un juego de que quien aguantaba más debajo de agua vine yo y pues dijeron quién con quién bueno dije yo yo y Karen va entonces ella no sé si se agarró de alguien o no yo pues me le metí debajo así a ingrid entonces como ya es bueno y la ingrid pero noche estaba o no te dejo ir alguno de los que le dan entonces lo chistoso que yo me agarrar de los pies pero como yo floto entonces ajá porque si ustedes se han fijado amigos suscriptores la holga no come tortilla ella pues es balumosa esta bicha como quien dice tiene el presor como del corcho esta bicha como no come tortilla parece dale pues hija entonces cuando yo ya me iba sumiendo la como la ella estaba un poco así abierta a la ingrid vine yo me le metí así me ahí es donde a mí me causó gracia me causó gracia y ahí es donde yo ya me imagino a la ingrid todo el aire que yo estaba adentro ah le dijiste andate aire desgraciado te quiero ver aquí lo expulsaste y le sacaste esta tarjeta roja y él se fue me expulsaste el aire y le dije no volvés aquí porque si no estás expulsado ya no volvés entonces yo salí rápido y Karen pues le costó pero igual yo si yo hubiera mantenido todo el oxígeno que se me salió cuando me reí pues tal vez hubiera habido posibilidades que le ganara o sea que como ella pues te ganó ella te ganó me gustaba dejar la mente en blanco cuando yo estaba ahí hasta me duermo entonces y bueno después hicieron un reto donde estábamos todos y igual ella pues ganó no es que yo me meto debajo de algo cuando hicieron todo y le agarro la nalga a mi mamá me dijo una gran patada te pegó una patada según era algún bicho ajá mi mamá me dijo que era algún bicho y no yo yo porque como yo dijeron todo ya y no hallaba de dónde agarrarme y como ella tal vez andaba con alguna ligera negra y vos la viste como piedra ah de aquí me agarro dijiste vos no yo era de agarrarme de alguien y como mami la que estaba a la par mía la agarre y le hago aquí y mami me pega la patada así hijo de la mañana y los demás hipotes vos a que hay los demás bichos a ver vos llámalos vengan por acá vieran que hay unos asientos que no te dejo achicada qué tal ella me puede ganar en eso y yo le puedo ganar en otras cosas porque no en todo ella te estaba sacando solo las patas vos los dedos te estaba enfocando para ver si los tenías bien no igual que una foto que vien con la sucia así que pasa la Olga me estaba contando que ella pues se siente mal todavía porque hubo una cierta persona que le ganó en el aire y dice que se siente mal porque ella dice que estaba tranquila y se le mete un espíritu adentro y expulso del aire la tarjeta roja dice de la Karen que me ganó en el agua usted ay huelule si usted no estaba ahí yo si sé si yo me hubiera reído el aire lo hubiera tenido adentro pero como me puse a reír le gano a usted esa cipota pero a Eris yo sé que Eris le hubiera ganado pero Eris perdió porque acababa de salir y se volvió a sabutir no porque a Eris le gana aire aire es que como yo de eso que están hablando no había nada como yo me puse a organizarles la fase no he dicho nada yo si bueno entonces como le digo ella me puede ganar en eso pero no en todo puede ganar ella correcto que pasó maestro? en las siesteres que pasó? usted los ha dado aquí zapas y me hacen delicioso el bolso los ha acercado estuardo usted anda haciendo esas picardillanas hay que dejar un mensaje positivo vengan acérquese más a las cámaras ahí ahí está ahí está aquí dice advertencia fumar es dañino para la salud no fume y si fuma no maneja pero como los seres humanos somos tan necios aquí está la advertencia y siempre somos dios no 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 hubo una palabra que me confundió a mí si somos dios los seres humanos somos tan necios y aquí dice advertencia pero en donde dice somos echó a cuenta usted bueno yo no me hubiera echado cuenta si no lo hiciera yo me echó a cuenta porque todos somos seres humanos dejemos claro esta cosa vos fumas o no fumas? no pero si lo hice antes yo lo voy a negar carolina por eso esos labios los tiene algo moradito porque usted esa chenca lo ha dejado algo empañado no cuando yo estudiaba así hacía esa locura oiga y en la escuela y en la escuela se lo pego a usted o se lo pego yo procuro si quieres sacarle la cordial para que Menchito no se la alamba no pero no quisiste vos hacer voladitas de cuaderno enrollados y le ponía huevos ah bien se dejó hacerlo así yo con todos mis compañeros bien de ancha así estabas vos pura marranita y la Andrea? no usted nunca hizo eso? nunca sí Erick y usted? no yo era alentado carolina no nosotros porque lo hacíamos pero de cuaderno estuardo de cuaderno usted hizo alguna vez? oiga bien le voy a ser claro sincero y todo yo he sido vicioso usted ha sido vicioso usted ha tirado quizás hasta en la calle ha quedado nunca ha fumado? dos veces sinceramente? yo? sinceramente sin mentir la verdad la verdad la verdad fumar de fumar nunca si me ha estado gustando hacer bromas no pero nunca he fumado nunca ha fumado Juan? fumado fumar o rolarme unos dos o tres así solo palos palos pero mire ya dejamos de la cosa yo de eso si nunca ni siquiera lo he probado bueno yo si lo he probado pero nunca me he fumado entero a comer o andar choteando con los bichos los bichos si me ofrecían pero yo nunca no yo en la escuela si no lo voy a negar en la escuela si varias veces dicen locura pero son cosas de adolescente que creo que mas de alguno lo ha hecho fíjese que yo no me acostumbraba pero si como dice Juan yo si probé probó pero gracias a dios no me quedé con ninguno de ellos no se ha quedado con ninguno? pero cuando ve las cosas no se le remueve el charquito de agua con ganas de aprobarlo no, eso es que usted no tiene porque es normal eso es que usted no tenga vicio y para las personas que son adictas verdad? para las personas que son adictas para las personas que son adictas no hija estamos hablando de vicio ah ya yo ve que de gaseosa y vos has hecho chupina fíjate si usted no lo crea maestro tomar gaseosa es vicio es vicio es vicio todo es vicio porque todos los días quieres estar porque cuando yo vivía en algún día me tomaba una coca lata en el desayuno otra en el almuerzo y otra en una o dos en la cena tampoco yo me tomaba una cada día pero con razón con razón esta como esta la cipota no yo en San Salvador nunca me faltaba una coca en la mesa pero mire la cuestión esta ahí que pues si hola señores dejen los vicio ay no están hablando en serio fíjese hablar acerca te acordás no si se fuma ay si hasta cuando no se hagan así clávense un beso pues realmente no y grabamos un video así pero ya grabaron un video echándose a algún no no estamos en una piscina pero el dice ay muchachos no estamos hablando de los vicio vaya hagamos un reto un reto cuanta le ponemos yo se que tal vez quien quitte tal vez llegue pero pongamos una misión que si llega a tantas vistas este video publicamos este video ah no bueno señores la meta del día se llama este video si llega a las cuantas cinco mil vistas no 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 siquiera treinta treinta mil treinta mil si llega a treinta mil señores oigan si llega a treinta mil vistas este video pues pasenlo toda la noche dejándolo prendido de teléfono que pase que pase el mismo video para ver el video que la Olga va a publicar con Estuardo que hacían tras de cámara ahi y aún no tienen video para que se hagan una idea que fue lo que hicimos una mini pistas desde las dos de la mañana como hasta las cinco quien dios hasta las cinco asi que ahi les dejo la curiosidad grabando el video no ahi van a ver ustedes lo que hicimos nosotros entonces si lo quieren ver no pero ahi les dejo cosas que no es tarde se le pone un pip se puede recortar las partes que le puede llevar un pip y tambien la ropa ay señor treinta mil treinta mil vistas yo me comprometo y subimos ese video tenemos otro tenemos otro tambien donde salio Erick ajaj ella me era poisa que hay otro si allá sale el pie allá sale el pie y los videos esos cuanto dilatan? ah? el de ese que grabamos vale ah visto tiene entonces no? tres minutos y algo señores para que vean lo que hacen los bichos detrás de cámara les contaba señores que ese día me quedé en el cuarto ahi con Olga compartiamos la habitación el muchacho llegó tipo cinco cuatro de la mañana como a las cinco y media cuando llegó el cuarto me dijeron que desde las once ya hasta las cuatro de la mañana toda la noche no apareció con estuardo señores Juan será que de allí esta bicha y lo mejor y los que no saben desde las once hasta las cuatro de la mañana y tres minutos dilate el video ah no desde las once hasta las cuatro de la mañana y de allí hasta tres minutos el video si y ahí estaba x persona en cuenta cuando estaba una x persona en la vida y nosotros llegamos al cuarto yo ya se ya si ya se ya se quien es esa x persona subimos ese video subimos ese video y también al de él y que dijimos no pero es que no es mio es de ella solo que yo estaba ahí si pero esta otro ah ay cuantos videos tienen pues la Andrea creo que también cuando vamos a cenar y vamos a cenar a comer fupuses vamos a unir todos los videos y la Olga se llegan a 30 mil no no si porque pueden salir unos y eso es para actos de veinte o veinticinco años para arriba no solo son videos que nosotros hacemos así locura tenemos locura no si porque puchica ya ustedes solos ya me imagino que estaban haciendo no una chila te la ves dejado también tenemos alquinos por allá abajo con la poza del sur por ahí no me sale a arriba quince minutos ese se de los quince minutos ese dura los quince minutos eso dura los quince minutos quince minutos no te vayas a parar ese ice cake quince minutos si lo quieren ver treinta mil pistas necesitamos treinta mil pistas tambien necesitamos para el otro osea que van a ir en partes en cada video se ir trepando o un solo video se va a hacer como si es que tenemos uno de 15 minutos que lo que dura un vídeo normal de esto ok que está más picante va a ser el de tres minutos ya me imagino la de la que y por cierto quizás yo estaba dormido en la recámara y para que no más los 30 mil vistas no dejemos los 30 mil en 30 dejemos los 30 mil y subimos el de 15 y si ese llega por lo menos unos 50 mil subimos el del de camero suben el del de camero donde salen tres minutos nada más y nada menos que hasta dargo estaba panseado a mi niño de nantes no salió embarazado también en la mañana ay señor pero me daba tanta risa que fue y ella cada rato en la cama y daba huele del viejo de hecho porque me dijo así usted ya sabes que no me gusta que me diga así todo iba tan bien hasta que se apago esto mira pues todo iba bien hasta que le dice mi amor y como no tenemos tantas cosas tan chistosas anteriormente sí que ustedes parecen payasos pero ni los tallarines no hacen eso aunque sea el color pues si yo le doy la diversión a él ahora lo divierte ya me imagino que esa bicha es hacer un troll como yo lo mencioné en el vídeo pasado pues a mí me divierten las cosas raras vaya esto lo vamos a ir a holga no le respondas esto cuando lleguemos a la poza se va a poner interesante y le vas a preguntar que por qué te dice cosas raras aunque yo también lo digo cosas raras amigos secretores los vamos a ver hasta ya en la poza señores gracias